Sobre este tema de los Afores, primero garantizar a los trabajadores que sus ahorros van a ser protegidos ante cualquier crisis económica, financiera, son sagrados los ahorros, eso es un compromiso que tenemos, estamos pendientes de que no se pierdan los ahorros de los trabajadores. Lo segundo es revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, que reciba lo justo una vez que se jubile y pase a retiro. Esto lo vamos a hacer, vamos a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones en general. Todavía no iniciamos con este ejercicio, pero vamos desde la Secretaría de Hacienda a llevar a cabo una revisión de todo lo que tiene que ver con las pensiones, rendimientos y montos de jubilación para los trabajadores. ¿Qué han significado las Afores en todo este periodo y qué se puede hacer racionalmente en el marco de la ley? ¿Cómo se encuentran pregoneros? Iniciando el año nuestro primer video de este 2020 y pues como siempre nada más darles algunos datos, información lo más actual posible y entre ellos está pues la actualización de los precios del Instituto Mexicano del Seguro Social para aquellos que no son derechohabientes. ¿Cada año hacen esta actualización? Todos los años se actualizan los costos, en caso dado de que tú quieras ir a consultar, no siendo derechohabiente del Instituto, se te puede brindar la atención, pero va a generar un costo y hay un listado el cual pues obviamente va a variar dependiendo del nivel de atención, recordemos que en el IMSS existen tres niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel, siendo el tercero el más elevado de todos. Sin embargo pues recordemos que también existe lo que es el INSABI ya, o sea, si no hay la posibilidad de realizar un pago, no podemos ir con un médico particular, pues nos acercamos al INSABI. Ahora sí que estos precios pudieran ser por una emergencia en la cual el traslado sea un poquito imposible, ¿no? Claro, o exacto tienes, lo más en corto tienes el Instituto y aunque no seas derechohabiente se te brinda la atención, ya después se hace un ajuste, un cálculo y demás y ya se tiene que pagar, ¿no? Pero pues sí, nada más es la actualización anual del Instituto. Ya como nota, pues le dejamos acá atrás los precios que se van a manejar en este 2020. Claro. Y ahora en otro tema que llamó la atención, pues el presidente de la República en la mañanera mencionó lo que pues sí nos preocupa a todos los mexicanos y esto es en cuanto al cuestionamiento de las Afores y el crédito de Infonavit. Afores, ¿por qué? Como bien sabemos, estas Afores fueron dañadas en secciones pasados. Pues, ¿por qué? Pues se tocaba ese dinero el cual, pues, no debería de ser, porque se supone que es el ahorro para la jubilación, pues, de los trabajadores. Sin embargo, el presidente mencionó que este año va a ser como algo primordial para él asegurar que no se van a tocar estos, bueno, estos fondos, que realmente, pues, como él lo dice, no se deberían de tocar, los va a proteger para que nuestros trabajadores, cuando llegue el tiempo de pensión, pues, dispongan de él de una manera sana, porque como sabemos, pues, es algo con lo que van a subsistir por lo que les resta, pues, de vida en dado caso. Claro, así es. Ahora, en cuanto al crédito de Infonavit, pues, todos sabemos que algunos que no tenemos o no nacimos, pues, la mayoría de los mexicanos con una casa, pues, cuando te juntas con tu pareja, pues, lo bonito de esto es conseguir un hogar, pues, en el que, pues, vas a... Sí, levantar a tu familia, etcétera, etcétera, un patrimonio, ¿no? Así es, un patrimonio. Y para esto, pues, pides tu crédito, te endrogas 30 años, y lo que llama la atención de muchos es que pasan los años y tú nunca terminas de pagar esto. Pero la buena noticia que dio el presidente es que van a hacer o van a verificar cómo están los pagos de los derechohabientes para ver si realmente ya has cubierto con este monto. También recalcó que si ya pagaste o cubriste el 90% de esta deuda, pues, se te iba a condonar ese 10% restante. Maravilloso, eso sí es algo maravilloso. Sí, eso sí es una noticia que nos alegra, pues, a mucha gente, ¿no? Si ya pagaste el 90%, pues, se te van a dar tus escrituras y, ¡ah! Por fin te vas a... Librar de esa deuda. A librar de esa deuda. Dado caso, pues, uno como padre de familia, pues, lo que buscas es dejarle una herencia a tu hijo, ¿no? Pues, es por lo que tú... Trabajas, ¿no? Toda tu vida buscando darles, dejarles algo. Bueno, pues, en este caso, pues, es un bien invaluable tener un techo en donde está. Sí, un... Nada como tener la seguridad de un hogar en el que, pues, después de un día pesado llegas y, pues, pues, ahí descansas como debe de ser. Así es. Así que, pues, muy bien. Hay que estar ojos en el Infonavit y en las Afores porque son muy lucrativas y manejan tanto dinero que es complejo, ¿no? Es complicado. Todos buscan hacer su negocio con esto, sobre todo los intereses que se pueden manejar a utilizar este dinero. Pero, gracias a Dios, hay una persona que está en el poder que piensa en la gente y, pues, busca esto. Decimos busca porque es algo que tiene que hacer poco a poco. Porque también de la noche a la mañana no se van a hacer grandes cambios. Así es. Pues, de igual manera, comentó él, dentro de la mañanera o la conferencia de prensa matutina, se le está culpando nuevamente al gobierno federal por los estados o diferentes estados donde ellos mencionan que, pues, no se les está dando el presupuesto que se les debe de otorgar a lo que el presidente ya mencionó de manera muy firme, que eso es una total mentira. Se les está dando en tiempo y forma a algunos incluso hasta anticipado. Esto menciona Andrés Manuel López Obrador que pudiera ser más que nada un pretexto para esconder ahí esos impuestos que el estado o los estados están elevando, ¿sí? A los ciudadanos, por ejemplo, el predial. Así es, cabe señalar y hay que hacerlo, que los estados son los que ponen las pautas si va a haber un aumento en algunos impuestos. En este caso, como bien dices tú, Alex, cuando es inicio de año, pues, se tiene que hacer el pago del predial, del agua, de la basura, en algunos casos. De igual forma, pues, aquí nos toca en nuestro estado, pues, el emplacamiento. Y resulta ser que este año, pues, se aumentó. Y aumentó de una manera considerable. Digo, algunos tienen uno o dos vehículos, dependiendo de su capacidad. Y hacer el pago, ¿qué le paga? Sí, son cada hora, cada tres años, si no me equivoco. O sea, cada tres años tienes que estar desembolsando de acuerdo, pues, a los vehículos que tú tengas. Y todavía para que le estén subiendo año tras año, pues, sí no se nos hace justo. Y realmente, pues, cabe recalcar y señalar que el presidente salga y los desmienta, que también no se pasen, que no metan de pretexto, esa situación del presupuesto cuando realmente es falso, y aumenten algunos impuestos, porque eso ya es ganancia de, pues, ya sabemos de quiénes, ¿no? Claro, ellos están mencionando que por culpa de la austeridad no hay, no, no es así. Ya todo le busca el pretexto de la austeridad. Nosotros sabemos realmente la austeridad es para los altos mandos que se embolsaban dinero que no debían de hacerlo. O dinero que se, ahí se fugaba en situaciones que no deberían de ser o eran desleal. El ilícito, el dinero ilícito. Así es. Y hablando de dinero ilícito, hoy por fin comparece en Estados Unidos, en Nueva York, precisamente este personaje, Genaro García Luna, quien, pues, hoy sí que por las notas y los medios, la información que hay en internet, menciona, ¿no?, cómo, cómo llegó, cómo llegó este individuo, ¿no?, con la cara pálida. Despeinado. Despeinado, yo creo que ya sintiendo los latigazos, estar encerrado en una prisión gringa. Con los grilletes, pues, también, en las manos, en los pies. Así es, hoy sí, yo creo que ya con el miedo. Desorientado, supuestamente, ¿no?, buscando a su familia, al, casi, casi al llanto. Así lo comento. Prácticamente él se retira de ahí con lágrimas en los ojos. Así es. Ahora yo me pongo a pensar, tú si realmente eres inocente, o al menos yo si fuera inocente de algo que no hice, tal vez sí me sentiría un poco triste, un poco desorientado, pero llegar a las lágrimas, yo creo que ya eso es, no sé, sentir como que ya me van a descubrir y voy a tener que hacer todo lo posible para que me pudieran creer, porque si uno está seguro de que no hiciste nada, te digo, yo iría, tal vez nervioso, pero seguro de que esto se va a resolver de la mejor manera, porque, pues, el que nada debe, nada teme. Efectivamente, pero, pues, al parecer, aunque ya era esperado, él se declara no culpable, pues... Para alargar él. Para alargar todo esto, incluso su próxima comparecencia será hasta el día 21 de enero. También debemos señalar que se le asignó, no fue su abogado el que ya estaba esperado, fue una persona que se le asigna en ese momento, fue un defensor de oficio de nombre César de Castro, prácticamente él no sabía ni bien del tema, ¿no? ¿Quién será este? De igual forma ocurre con la jueza. La jueza fue Peggy Cuo. Así es, parece ser que nada más esto fue como trámite, ¿no? Como que llegó el día y se tenía que hacer la comparecencia y, pues, designaron a estas dos personas solamente para llevar el proceso y, pues, ya estipularon una nueva fecha en la que sí, ahora van a estar presentes tanto el abogado como el juez que va a llevar el caso. En este caso, Brian Cogan, que como bien sabemos, este juez también llegó el caso, pues, del famosísimo Guzmán Loera. Ya sabemos, o más bien parte del mundo sabe quién fue este personaje y, pues, sabemos que es un juez que va a ser difícil de sobornar o que haga mal su papel. Sí, esperemos que no haya manera de sobornarlo y que realmente le apliquen la ley a este individuo que, aunque llegue llorando, pálido y con las vireñas paradas, que cumpla y que pague. Es todo lo que queremos. Y, bueno, y para terminar ya todo este caso, solamente esperamos que, como bien lo decimos, que sea justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y, bueno, para terminar con una noticia un poco chusca y, pues, el ingenio que hay aquí en México, pues, resulta ser una nota que, pues, dio risa, ¿no? Y fue muy viral en las redes sociales. Pues, ahorita, con los aguinaldos que se presentaron en el mes pasado y, pues, ahorita, en inicio, pues, ya hay algunas compras todavía, pues, una persona de manera inteligente y con la inseguridad que hay también en algunos estados, pues, optó, pues, envolver su dinero, pues, en papel aluminio con unos limoncitos, haciendo pasarse como si fuera una tranca. Unos tacos. Sus taquitos. ¡Qué ingenio! Pues, sí. Pues, ahora sí, cuando vayas a comprar tus tacos, a tener cuidado, pues, agarrarlos bien, porque, pues, yo creo que van a ir sobre los tacos ahora. No, ya está sobre los tacos, así es. Muy ingenioso nuestro compatriota mexicano. Pero, bueno, unos embolsan millones y otros guardamos poquitos en bolsitas con aluminio. Así es esto. Así es de injusto. Así es. Pero ya se va a acabar. Efectivamente. Vamos en el paso, junto con esta cuarta transformación, para que eso se acabe. Tanto en la seguridad como en el dinero ilícito, desaparezcan de esta ciudad. Eso esperamos. Y, pues, está en proceso. Así es. Pues, bueno, amigos, un gusto nuevamente estar con ustedes, que nos hayan regalado un poquito de su tiempo para escucharnos. De verdad, se los agradecemos. Recuerden, apóyennos con el like. Si les gustó el video, suscríbanse a nuestro canal para que cada día podamos ser más pregoneros. Así es. De igual forma, no olviden picarle a la campanita para que le lleguen de manera inmediata nuestras notificaciones y estén enterados de lo mejor posible de las noticias. Y recuerden, la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. ¡Hasta luego!